al fin tenemos nuevas cartas para el deck de rockets y también una nueva habilidad que nos permite hacer unas muy buenas combinaciones también hacemos un nuevo vídeo de yu-gi-oh duelings vamos a empezar con los decks de la nueva caja de recuerdo que si no se quieren perder ningún vídeo de la nueva caja suscríbanse al canal activen el botón de la campanita así les llega la notificación y también le recuerdo que ya llegamos a la meta de 45 mil muy pronto vamos a estar sorteando a un suscriptor afortunado la moneda de sectar vale empecemos con el deck la construcción del deck es por parte de piama un ganador de una copa case de hecho su construcción es en realidad de 30 cartas y también va a mostrar otra construcción de yoshimitsu que igual tiene 30 cartas aquí la razón por la que no pongo una porque no le encontré mucho sentido pero bueno ustedes me dirán ya que vean el deck completo en un rato primero vamos a explicar lo que es la habilidad recuerden para obtener todas las nuevas habilidades se van a misiones de fase luego a la última pestaña en permanentes y luego pueden filtrar por habilidades ahí encuentran todas entonces qué es lo que hace ésta nos permite durante el duelo poder invocar de modo normal o colocar en monstruos cuya ataque y defensa sumen 4000 sin sacrificar pero no podemos invocar monstruos de modo normal ni especial a menos que sean si versos de oscuridad o dragón de oscuridad ojito con eso no sé por qué dejaron que fueran si versos me imagino que era para el extra deck pero piama le sacó la vuelta a esto ahora sí los efectos que nada más podemos usar una vez por duelo es mostrar un monstruo dragón de nivel 7 o mayor en tu mano y mandar dos monstruos dragón de nivel 7 o mayor desde tu mano y o deck al cementerio y añadir un monstruo cuya suma de ataque y defensa sean 4000 desde el deck a la mano ojito no te especifica que tiene que ser este entonces podemos agarrar una de las mejores estipos del momento que es la lancea tiene exactamente la suma de 4000 esto es lo que también le da una muy buena fuerza a este deck y bueno en este turno podemos invocar de modo especial desde el extra deck excepto monstruos de enlace por eso es que el extra deck se llenará puramente de enlaces y el otro efecto es si un monstruo está en el campo adversario o en su cementerio juega un borre de enlace 2 desde tu extra deck al campo sin hacer nada que siempre vamos a sacar a este porque éste se puede hacer de un monstruo en el campo también entonces muy bueno vale la habilidad nos va a permitir buscar ya sea el ritual ya sea este monstruo ya sea la lancea o ya sea este porque siempre este es el que vamos a usar para el pago para tirar al cementerio y o también como es de nivel alto lo podemos usar para activar la habilidad en sí vale pero no nada más eso también como podemos invocar así nada más podemos invocar a este luego luego y sacrificarlo para poder revivir a dos monstruos podríamos incluso revivir a los mismos monstruos que tiramos al cementerio gracias al efecto de la habilidad si ya tenemos monstruos en el cementerio digo aparte de los que tira la habilidad podemos revivir a dichos monstruos pero también podemos aprovechar una muy buena carta que es el barranco del dragón para tirar al cementerio monstruos donde nada más es la habilidad digo porque la habilidad más se tira monstruos grandes con el barranco podemos tirar monstruos pequeños cohetes y así que éste puede hacer su trabajo o también el barranco puede tirar directamente a éste o con la habilidad como sea y luego éste se puede recuperar a la mano gracias a su propio efecto pero tendrás que destruir una carta si lo tiraste con el barranco podrás destruir el mismo barranco al cabo que nada más lo usas para tirar al cementerio y así no pierdes ni una sola carta muy buena sinergia por ahí y bueno también hacen muy buena sinergia con el dragón cósmico espiral ya que la habilidad lo puede tirar al cementerio y ya con eso esta cosa se puede revivir por sí solo si es que controlamos dos o más monstruos dragón de luz y oscuridad como casi todos nuestros de que es dragón y luz y oscuridad pues perfecto y también por eso mismo tenemos una copia del levionero y bueno los rockets que ya conocemos este que puede activar el efecto para poder ser una carta de poder sacar otro rocket a también podríamos destruir el mismo bloqueador pesado que la carta de magia ritual una vez que activamos para hacer nuestro ritual activamos efecto destruimos la carta mágica ya que nos sacamos a otro monstruo además de que cae nuestro ritual para poder buscar esta carta también es buscable por cierto puede ser desterrando a éste desde el cementerio es prácticamente todo lo del ritual es buscable por la habilidad y bueno nos pasamos a las cartas que seguramente estarán preguntando qué pedo que hacen ahí pues bueno ivly nos permite recuperar un monstruo de enlace así de fácil y aparte hacemos un monstruo de enlace con ella se va al lado del cementerio y en el momento que está ahí no pueden hacer nada más que monstruos de enlace entonces ahorita hay muchos decks que están usando de que sincronías otras cosas pues si tienen algunas opciones de monstruos de enlace casi todos pero si le puede tener absolutamente todo para que no pueda hacer un enlace ya esta cosa prácticamente para todo y para poderla sacar también tenemos a la nube rom que cuando es destruida ojito no dice desde dónde no tiene que estar en el campo entonces la puedes destruir desde la mano podemos invocar de manera especial un monstruos diverso entonces sacamos a ésta entonces con el efecto de éste podremos destruirlo directamente o si lo sacamos si no tenemos que hacer con él también puede ser un pago lo podemos usar para hacer un el pago de algún efecto y bueno los monstruos del extra de él borra espada que puede terminar duelos fácilmente no es tan importante pero en ciertas situaciones si es muy bueno entonces siempre tengan una copia el topo logic ahora sí puede brillar ahora sí ya es mucho más fácil hacer un link 4 y poder aprovechar y destruir todo tenemos el otro link 4 del borre carga link 3 el link 2 que vamos a sacar con la habilidad otro link 2 link 1 más que nada para poderlo usar con ible y otro link 2 en todo caso pero basta explicaciones vámonos a los duelos para que vean cómo se mueve de nuevo gracias a yoshimitsu por sus repeticiones y también ahorita les voy a mostrar los duelos de pyjama junto con su deck completo junto con la carta que hace falta ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan vámonos a los duelos de yoshimitsu como dije ahorita al final de estos duelos les muestro su deck y luego vamos con los de pyjama vale empieza el oponente es un afinación en el cielo el nuevo deck de los agentes regresa un monstruo para poder sacar otra cosa saca neptuno neptuno revive a venus venus saca las dos bolas brillantes hace el primer enlace activa efecto tira al otro para que se pueda revivir se activa el efecto al ser desterrado saca el santuario santuar en el cielo venus saca otra bola afinación convierte a cantantes pues hace el primer sincro con estos dos hace el hiperión y saca otra bola que regresó al deck por la habilidad plutón activa efecto para copiar efecto y poder buscar el otro monstruo de sacrificio no invocado nada de manera normal así que sacrifica invoca de manera normal para sacrificó un monstruo de luz por lo tanto niña los efectos de todas las cartas de magia entonces tiene un book of moon tiene negación de cartas de magia y tiene para poderse quitar una carta en el campo también ojo este no niega en pues activa habilidad primero va a destruir con el efecto de este para poder activar cartas de magia será activa pero de una vez se lo destierra al ser activado se destierra vale no tuvo que negar activa habilidad tira al cementerio dos cartas tira este para poder desterrar y también tira el explodragón y saca el artefacto lancea como dijimos la habilidad lo puede buscar se destierra para poder buscar pero le hace el amo de las calaveras se lo niega en él invoca al rocket se invoca el cósmico gracias a que tenía ya dos monstruos hace link 4 activa efecto para poder atacar dos veces se lo pone en modo defensa ataca activa efecto para poder bajarse su propio monstruo para que no le haga daño ya que si no le iba a hacer 3000 de daño e iba a perder ya que es como si hiciera un ryoku y así también evita que se buste también evitó el busteo vale lancea para que no pueda hacer nada para que él sea lo único que pueda hacer invoca se invoca de manera especial este activa la fusión del espejo pero le hace heraldo de la luz verde activa el efecto de este para poderlo poner en defensa y que puede atacar doble y ahora sí ataca doble gigis y si pisi gracias a esa lancea le impidió su segundo turno básicamente yoshimitsu se lleva a ese duelo vámonos a el segundo duelo es decir el segundo de que tiene una racha de 5 ya yoshimitsu con esto pero todos ya estaban en rey de duelos de todas maneras contra la revolución de los asaltantes de ropas enlace enseña un monstruo para tirar al cementerio tira ahora sí al cósmico busca la carta de magia y ya tiene también al borre digo el cómo se llama lancea perdón por cada dos cartas lancea desde un principio activa habilidad para poder buscar carta de magia en la carta de trampa también tiene monstruo también invoca manera normal le hace ofensiva para robárselo pero todavía tiene a la news destruye al monstruo para poder sacar otra cosa saca al de nivel 7 y le hace el disparador de una vez vamos a ver se va por el siguiente el strix para poder buscar pero tiene bayler yoshimitsu le dice en él ahí para tenseco tiene la mente irrompible evoluciona gracias a que descarta un monstruo digo la carta de rank up entonces activa el efecto pero activa el efecto también para poder sacar a otro monstruo y poder activar el efecto de este poder destruir sin destruirse a sí mismo se destruyen activa saca otro wey al final turno saca al cohete trazador enlace borrecarga saca el de el rango 2 ocultador defecto se lo niega pero le hace la destrucción muy buena jugada esa e lo destruye para que sí para que no lo puedan negar básicamente hace el de vacío activa la espiral invoca otro ataca con todo y yis y aunque le quedara otro turno tenía al boy dragon en el campo así que estaba difícil que pudiera hacer algo y bueno aquí está el deck de yoshimitsu no nos pasó el enlace nos pasó una imagen pero bueno así también vamos a ver el de piama como la lance a es buscable básicamente con una sola es suficiente pero si quisieran poner otra la podrían poner pero si él también está usando 30 cartas en la diferencia es que él está usando cartas de sincronía y cartas de fusión también que es un poco más free to play ya que nada más tiene una sola copia del nuevo ur entonces básicamente esta versión con una sola vuelta a la nueva caja y con las cartas pasadas de los rockets las tres copias de cada una de las sr ya puedes armarte el de así vámonos a la versión de un campeón primero veamos las repeticiones de piama estos fueron compartidos en su twitter oficial bueno su ex por si lo quieren ir a checar o por si lo quieren poner aún más lento porque lo puse a creo que en medio de velocidad pero bueno aquí nos va a mostrar el campo que puede dejar este de entonces primero lo que hace es activar el campo para poder tirar al cementerio el ritual pero el ritual activa su efecto para poderse recuperar a sí mismo destruyendo el campo pues ya buscó el campo digo el ritual perdón nada más con eso activa habilidad muestra monstruo para poder sacar el de 4000 y tirar otros dos monstruos tiro el cómo se llama el cósmico y ahora invoca a ivly de manera normal luego invoca al primer link luego le pasa a ivly al oponente entonces ya con eso lo restringe a que solamente pueda hacer enlaces y ahora si activa habilidad de nuevo invoca al link 2 activa efectos se destruye a sí mismo y revive a los otros dos entonces activa el efecto del cósmico para poderse revivir a sí mismo activa el efecto de tracer destruye a uno para sacar de nivel 7 y ahora si invoca al link 4 se activan los efectos de los cohetes invoca activa efecto se destruye para también quitarle una carta del extra de y se activa otra vez el efecto para sacar a otro tracer y ahora si turno al oponente todo eso anterior fue en la en la enlace primero utiliza canjear al oponente roba dos cartas va a destruir al tracer dio perdón se destruye a sí mismo al tracer una disculpa para sacar a otro monstruo y ahora activa el efecto de borre lo selecciona se activa el efecto de él mismo para poder destruir un monstruo quita al monstruo entonces ya no tiene dos materiales como para poder hacer un link ojito recuerden está restringido a hacer links gracias a ivly activa habilidad regreso una carta para poder sacar a gandora pero no puede hacer mucho aunque ya tenga los otros grandores en el cementerio ya que pues no hay nada que tengan de links si al caso tenía un link 2 genérico que lo más probable es que era la jugada que quería hacer la jugada que le impidió gracias al rocket que lo destruyó vale vamos a ver otra repetición esta es contra un zombies una disculpa que se vea tan pequeño pero no sé por qué se ve tan pequeño pero bueno ahí lo pueden ver ustedes están en su dispositivo móvil mucho mejor se ve mucho más claro vale entonces este es el turno 2 que puede hacer en el turno 2 primero habilidad tira al cementerio ese monstruo de nivel 7 punto con bueno no vi que tiró junto al de nivel 7 así el ritual ok entonces activa el ritual destruye un monstruo desde la mano destruye el ship activa ship ok saca otra cosa sacar a ivly es para buscar a ivly para poderle restringir al oponente todo los activa el efecto para poder revivir de una vez un síncron activa efecto para poder revivir al otro y felgar se deshace de ivly vale la activa el campo campo tira el cementerio tanto al cósmico de la mano como un tracer se invoca al de nivel 4 digo de nivel 8 perdón porque puede revivir los monstruos invoca el sol saga activa efecto recupera para poder destruir a ese way se activa el efecto se destierra para poder buscar la carta de magia de ritual activa habilidad de nuevo invoca alden diva link 2 perdón iba a decir nivel 4 el link 2 descarta un tracer para poder destruir un monstruo destruye al que revive y aparte invoca dos monstruos se revive también el cósmico activa felgar para poder negar por maneras ya invocó a otro invoca al topo logic y así activa la carta de ritual y activa el efecto de tracer para poder destruir la carta de magia y puede invocar a otro y ya con eso tener los dos materiales que usa para el ritual a no perdón uso el de la mano dejó al otro way en el campo vale entonces el efecto topo logic se activa gracias a que invocó un monstruo pero sol saga logra proteger a todos los monstruos el único que no se pudo proteger es el cohete pero el cohete activa efectos saca otra cosa ahora sí como volvió a invocar vuelve a activar el topo logic y vuelve a destruir ahora sí ya no puede hacer mucho el oponente no puede negar saca otro monstruo y ya el turno el oponente empieza a hacer su jugada pero parece que no tenía mucho para recuperarse y además se lleva ese duelo y es que sí con el ritual ahí ya estaba muy difícil que pudiera hacer todas sus invocaciones o sea literalmente con que le impidieran una invocación importante ya no se iba a poder mover ese zombi vale les muestro el deck completo el monstruo que hacía falta es el firewall dragon que más que nada se usa para hacer rápidamente links pero también te puede proteger un poco en el cementerio no lo quise poner porque siento que no era tan indispensable igual porque en las repeticiones nunca se vio entonces ahí pueden decidir si ponerlo o no ponerlo pero si de todas maneras les voy a dejar el enlace del twitter de la pijama por si quieren ver un poco más a detalle las cosas pero bueno si considero que se puede mover muy bien el decos ahorita tiene un montón de formas de poder parar al enemigo principalmente tienen muy buenas formas de moverse lo único que creo que con varias disrupciones y podrían pararlo pero sí sí es mucho mejor el deck ahora con este nuevo soporte ahora con esta nueva habilidad te deja hacer más jugadas pero bueno familia díganme ustedes qué opinan en los comentarios puede parte de todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su buen like apoyan muchísimo nada más con eso ahora sí me despido nos vemos a la próxima bye